Sabes, nadie sabe nada de nadie Yo no sabía de ti, pero ya me aprendí cada detalle Sabes que soy así, creía que nada estaría bien al final Estaba tan roto y ya nadie me iba a curar Creía que tal vez lo mío era quedarme así solo Y de pronto como estrella justo en medio de este mar Me curaste el corazón, me enamoraste Sin explicación llegaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí Porque es cierto que una estrella no se estrella por azar Y el destino supo hablar y yo escucharte Sin explicación llegaste así Cuando el amor ya no sería para mí Pero te conocí